Y si les parece entonces, presentamos al profesor de hoy, al querido profesor Carlos Siapina, amigo del alma, militante comprometido de las causas nacionales, populares y latinoamericanas, también de las causas del feminismo. Carlos nos va a trazar un panorama sobre lo que fueron las ideas políticas y la praxis política del siglo XIX, segunda mitad especialmente del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Carlos es licenciado en Historia, doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de Historia Contemporánea de América Latina en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de Estado y Políticas Públicas de esa materia en la Universidad Nacional de Moreno, es autor de varios libros, entre los últimos podemos nombrar América Latina en Disputa, Gobierno de los Pueblos o Neoliberalismo. Me gustaría ahora cuando comiences tu charla, Carlos, si te parece, muy bienvenido a esta clase. Gracias, un gusto. Me gustaría que nombraras ese que me gustó tanto a mí, ese libro tuyo, que me gustó tanto a mí, que tiene que ver con las frases del macrismo. Ah, sí. Bueno, te lo nombres y que, bueno, y comentarte, como ya te comenté ayer, que tenés unos 40, 50 minutos para exponer y luego Lorena Parrilli va a moderar las preguntas para, yo te iré indicando cuando ya vaya... Me imagino. Como siempre yo. Bueno, bienvenido, Carlos, adelante y no te olvides de nombrar ese libro. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer, una alegría, compartir este espacio con tantas personas interesadas, militantes y no militantes, estudiar un poco dónde estamos parados, digamos, desde el pasado y desde el presente. Agradecerle a Claudia la invitación a participar del seminario. Claudia es una persona completamente, digamos, una hacedora en los términos, en todos los términos que queramos, desde trabajar con los pibes hasta crear cursos de formación, trabajar, digamos, no es una persona que pueda quedarse quieta y yo le agradezco que en su capacidad de hacer, de pensar y de hacer, nos invite y nos convoque siempre a actividades de formación. Para, como bien decía recién Claudia, ¿no? Para fortalecernos en la militancia, en la participación, en el proyecto nacional y popular. Ese es el sentido. Nosotros no hacemos trabajo, no hacemos formación, no estudiamos, no vivimos apolíticamente. Vivimos batallando permanentemente por lo que creemos que es lo mejor para nosotros, para nuestro pueblo y para nuestros pueblos. Así que gracias, Claudia, por la invitación nuevamente. Y a todos, y veo que ya hay como doscientos y pico, los que están siguiendo en una mañana de sábado estos seminarios con los profes maravillosos que han participado y que van a participar. Claudia mencionaba uno de los libros, fue el año pasado, que salió, que se llamó Bestiarium, o sea, fue la recopilación de cuatro años de frases Cambiemos Pro, y bueno, el título no es obviamente casual, le puse Bestiarium por los bestiarios de la Edad Media, digamos, y porque es una recopilación de esas frases explicadas, contextualizadas, realmente cuando uno las lee todas juntas, en verdad es difícil de transitarlas, ¿no? Porque, bueno, el bestiario recupera frases que uno podría imaginar que no se podrían decir, digamos, ni en broma. Bueno, así, bueno, hacía un recorrido por esas frases que hemos tenido que soportar de esos cuatro años, ¿no? Frases de Bullrich, de los barrios Bullrich, y bueno, las frases de la derecha, las frases descarnadas, ¿no? Desangeladas y deshumanizadas que tiene nuestra derecha en Argentina. Justo ahora están tocando timbre, repetidamente en mi casa, y se escucha, pido disculpas, la disculpa del caso. Bien, avancemos entonces, si les parece, con el tema que teníamos para trabajar hoy. Básicamente, como bien anunció Claudia, el título de esta charla de hoy trata de apuntar a analizar las principales ideas, diríamos, sociopolíticas, en América Latina y en la Argentina, de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras décadas del XX, haciendo eje en analizar un aspecto que ha sido clave en la formación de las ideas y en lo que hoy llamamos la batalla cultural, porque esa formación sigue presente, que es la cuestión del positivismo, positivismo y antipositivismo en América Latina y en la Argentina, y una de las vertientes de ese positivismo, que fue el higienismo y el normalismo a fines del siglo XIX, principios del XX. O sea que lo que nos vamos a tratar de señalar algunos ejes conceptuales y sus consecuencias concretas de las ideas positivistas y de aquellos y aquellas que se opusieron en su momento y plantearon otra perspectiva para la temática de qué sociedades se iban a constituir en América Latina. Una primera definición tiene que ver con la discusión sobre positivismo y antipositivismo no es una discusión estrictamente académica, sino que es una discusión que tiene que ver con cómo imaginaron las élites en América Latina de fin del siglo XIX la sociedad que querían construir. O sea que la primera definición que me gustaría hacer y compartir con ustedes es que cuando hablamos de ciencias sociales, que surgen precisamente a mediados del siglo XIX como tal, no hablamos de un conocimiento, un saber estrictamente académico, sino que hablamos de un saber que se vuelca en una idea de sociedad. Hay una relación muy estrecha desde siempre hasta hoy entre las ciencias sociales, la ciencia en general y el modelo de sociedad que se quiere constituir. O sea que no estamos en un debate de libros, que lo estamos, pero cuya consecuencia es la forma que debía tener para las élites latinoamericanas las sociedades que ellas pretendían construir. Esa es una primera definición, porque eso, digamos, nos aleja de las miradas academicistas, cientificistas o apolíticas, peor aún sobre el saber. El saber es una disputa permanente. Y en ese sentido, las ideas positivistas que empiezan a llegar a América Latina a mediados del siglo XIX están insertas en un gran proceso de transformación económico-social universal, que es la expansión del capitalismo industrial mediados del siglo XIX y el modo de vida liberal, ¿no? O sea, hay un gran paraguas ideológico que es el paraguas del liberalismo de ese momento y que lleva dentro, digamos, esconde el pasaje de un humanismo de base religiosa, de un humanismo de valores, valga la redundancia, humanos, hacia el pasaje hacia lo que llamamos el homo y la mujer, economicus, ¿no? O sea, ese pasaje de una sociedad basada en ciertos principios y valores despegados de la economía a una sociedad basada en la economía, ¿no? Lo que se llama el hombre y la mujer económico. Bueno, esa es la gran matriz, siguiendo un poco las enseñanzas de Alcira Argumedo, la gran matriz de pensamiento en la cual se va a insertar el positivismo, ¿no? Esa gran matriz en donde hay definiciones, ¿no? Una matriz de pensamiento es una matriz que tiene definiciones sobre la naturaleza humana, sobre cómo se constituyen las sociedades, sobre cuáles son las formas de desarrollo, una concepción de la historia, ¿no? Elementos para interpretar la realidad presente y el pasado, y claramente una matriz de pensamiento tiene una perspectiva de modelo social a futuro, ¿no? Hipótesis de cómo funciona la economía, la sociedad, la cultura, y claramente también valores, cuáles son los valores deseados y cuáles son los no deseados. Entonces, todas esas características, diríamos, de una matriz de pensamiento, la tiene la matriz de pensamiento liberal, que es el resultado del triunfo de la burguesía capitalista europea. De eso no hay ninguna duda, hay una vinculación muy fuerte entre las concepciones teóricas del liberalismo y los procesos históricos sociales del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX. Entonces, hay ahí entonces una primera gran definición, ¿no? La articulación entre el pensamiento social, el despliegue de nuevas miradas sobre lo social, no es casualidad que la segunda mitad del siglo XIX vea aparecer en Europa la sociología, la antropología, ¿por qué? Porque hay que estudiar a las sociedades, ¿para qué? Para transformarlas en sociedades al estilo europeo, o al menos hacerlas funcionar en relación a las necesidades de la economía y la sociedad europea. Entonces, allí hay una relación muy fuerte entre sociología, antropología, historia social, luego la psicología, poco más adelante, a fines del XIX y principios del XX, como ciencias que intentan explicar lo humano, aunque en general dentro del formato liberal capitalista. Porque hay que esperar, bueno, hasta mediados del siglo XIX, el pensamiento marxista, que también es el resultado de una necesidad europea, que plantea una mirada opuesta a la lógica del capitalismo, pero, como todos y todas sabemos, en última instancia sigue apostando y pensando en la economía como el eje ordenador de la vida, una economía colectiva, pero no ya individual, pero aún está en esa lógica del hombre y la mujer económicos, diríamos. Entonces, la primera cuestión es esta, la cuestión de vincular el despliegue del liberalismo con las necesidades de Europa. O sea, lo primero que ahí podemos señalar es que esa matriz liberal se va a consolidar en América Latina luego de la primera mitad del siglo XIX. Uno podría decir que encuentra, obviamente, rasgos del liberalismo político y el liberalismo económico en los libertadores, ¿no? En las luchas por la independencia. Pero no en su forma, ya vamos a ver, no en su forma positivista, ¿no? Sino en una forma más atada a las ideas de libertad, de libre circulación, de ciudadanía igualitaria, que tenían que ver con la reacción que los patriotas y las patriotas tuvieron frente a lo que era el imperio colonial español, ¿no? O sea, cuando uno habla de... O cuando los historiadores hablamos del liberalismo, de los sentidos vinculados al liberalismo en el discurso de las y los libertadores de la primera mitad del siglo XIX en América Latina, tenemos que relacionarlo permanentemente para no descontextualizarlo con las trabas y los obstáculos que ponían el entramado del Estado imperialista español, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, si Moreno era un librecambista o estaba a favor de la libertad de comercio, Belgrano también, uno no puede pensar que es... Tiene que ver estrictamente con su asociación a la economía europea, sino su idea de que el monopolio español era un corsé que impedía crecer la economía latinoamericana. Siempre hay que verlo relacionalmente, esta cuestión. Pero volviendo, digamos, a mediados del siglo XIX, entonces, en América Latina, a partir de mitad del siglo XIX, las ideas del liberalismo empiezan a tener un peso muy fuerte, particularmente... Puede ser que se haya cortado la señal, me parece, ¿no? Claudia, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí, ahí estamos esperando, estoy esperando a ver si se descongela, si no lo llamamos a Carlos. Les vamos a pedir que vayan apagando las cámaras, a los que se les habilita, sí, se tildó, dicen acá, sí, compañeras, compañeros, los estamos leyendo en el chat, hay un tema de conexión, así que esperemos unos minutitos. Ahí voy a tratar de conectarme con el profesor, a ver, ahí está, me parece, a ver. Carlos, sí, 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 sí. No sé por qué se cortó. No, pero hay algún problema de conexión, pero tendrá que ver con el día, veremos. Bueno, paciencia, se iremos retomando. Bien. Entonces, lo que decía es, allí, las ideas del liberalismo van a ser las ideas que comiencen a ser el eje por el cual pasa el modelo de nación o de sociedad que las élites de América Latina tienen. Ahí hay que distinguir dos cuestiones de la matriz liberal, el liberalismo político y el liberalismo económico. son dos modos de entender la sociedad, ¿no? El liberalismo político con la tradición liberal de, digamos, de vincular la ciudadanía a los individuos, la cuestión de los derechos individuales, los derechos políticos, la igualdad política, y que se basa en última instancia en el pacto constitucional, el pacto político que los ciudadanos y las ciudadanas libremente acuerdan tener para construir una sociedad democrática. El liberalismo económico tiene una mirada basada en los derechos de propiedad, en el derecho de propiedad como derecho clave y como el más importante. Y entonces ahí hay un conflicto que nosotros hemos visto en toda la historia de América Latina y hasta hoy, que es el conflicto entre el liberalismo político, que tiene rasgos de cierto igualitarismo social y de ciudadanía, y que allí en ese lugar está el origen de ciertos derechos individuales y sociales, y el liberalismo económico que es su contracara, que, digamos, que relega todos los demás derechos en función del derecho de propiedad. Entonces, bueno, allí radica uno de los nudos centrales sobre qué tipo de sociedades se van a constituir en América Latina. Esto en relación a el concepto de ciencias sociales, el concepto de ciencias sociales y su relación con las elites latinoamericanas y con el proyecto de nación de las elites latinoamericanas. ¿Cómo pasamos del concepto de liberalismo hacia el positivismo? ¿Cómo nos vamos acercando a la perspectiva positivista? Bueno, hay allí que analizar lo que es el impacto que va a tener en América Latina el pensamiento de lo que llamamos el evolucionismo. O sea, nosotros sabemos que a mediados del siglo XIX se desarrolla la teoría sobre la evolución de las especies que despliega básicamente Charles Darwin y que plantea una teoría para entender la totalidad de la evolución de la vida. Lo que se llamó obviamente el darwinismo. El darwinismo hay que distinguirlo y lo vamos a hacer ahora, hay que distinguirlo del darwinismo social, son dos cosas diferentes, pero hay que entenderlas para entender luego la lógica del positivismo. El darwinismo es una teoría sobre la evolución de las especies animales, ¿no? O sea, que no tiene, en la teoría de Darwin, no tiene un sentido específico. O sea, el darwinismo es simplemente un modo de explicar cómo las especies van cambiando en la relación entre la mutación y el medio ambiente. los textos de Darwin no le dan un sentido de progreso a la evolución, simplemente la describe, ¿no? Ese es un primer punto que es muy importante, ¿por qué? Porque lo que llamamos el darwinismo social, que es el que va a tener una fuerte impronta el positivismo en América Latina, el darwinismo social precisamente lo que piensa es que la evolución es un proceso mecánico que se aplica a los seres, a los animales, pero que se aplica y sobre todo a las sociedades humanas. Entonces, allí, cuando uno analiza los textos de Spencer, de Heckel, que son los darwinistas sociales, estamos hablando de mediados del siglo XIX en Europa, trasladan la teoría de la evolución, que era una una explicación biológica hacia una explicación sociológica. Entonces, le aplican a las sociedades humanas la idea de que la evolución es un pasaje de formas inferiores de vida hacia formas superiores de vida. Y ese pasaje de formas inferiores de vida hacia formas superiores de vida se llama progreso. Y allí asocian los darwinistas sociales, asocian evolución, supervivencia del más apto, sociedad y progreso. Algo que no había hecho Darwin, que había hablado solo de la evolución de las especies, y que se hacen los darwinistas sociales. ¿Y por qué esto es relevante, importante en nuestra charla? Porque esta perspectiva del darwinismo social que asoció evolución, sociedad humana, progreso, supervivencia del más apto y muerte o desaparición de los menos aptos, este darwinismo social va a tener una enorme impronta en el pensamiento latinoamericano. Y, como ustedes podrán imaginar y saber, hasta hoy encontramos esa lógica evolucionista social de los más aptos y los menos aptos en los entramados comunicacionales, en los entramados académicos, o inclusive, y como no señalarlo, también populares, ¿no? La idea de que hay sociedades superiores y sociedades inferiores. Entonces, ahí, por eso nos detenemos en el darwinismo social, porque allí anida uno de los ejes del discurso científico social de las elites latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XIX y es uno de los ejes que va a explicar y a fundamentar el accionar político de las elites liberales de América Latina de final del siglo XIX. Cuando uno lee, bueno, uno podría empezar para el caso de la Argentina leyendo el dogma socialista de Esteban Echeverría, ¿no? Que es de 1837, ahí uno puede ver la matriz liberal positivista en su aspecto inicial, ¿no? Esteban Echeverría dice, bueno, cuando uno tiene una lectura distraída del dogma socialista, lo que Echeverría plantea es la democracia, ¿no? La democracia como forma superior de gobierno. Pero en el entramado de su discurso señala claramente, la democracia solo puede ser, de la democracia solo pueden ser parte de los pueblos que tengan razón, o sea, los que hayan sido educados en la racionalidad. Todo el resto, y en Argentina de 1837 y en América Latina de 1837 era todo el resto de la población, porque la alfabetización no pasaba del 5%, todo el resto del pueblo no instruido, no racional, quedaba fuera de la democracia. Es una democracia imaginada con esta lógica de más aptos y menos aptos. Y si uno va un poquito más adelante, no muchos más años en el pensamiento de Sarmiento, que se lo ha mencionado en la reunión anterior, tanto en el Facundo de 1845 y mucho más en las razas en América Latina, un texto póstumo de Sarmiento en 1881, las razas en América Latina, Sarmiento plantea, ya digamos con lecturas más orientadas hacia el dargunismo social, que obviamente que las sociedades superiores y las que deben darle forma a la totalidad de la sociedad latinoamericana, dentro de ella la Argentina, es la sociedad europea, y allí en su libro sobre las razas, la mezcla de razas en América Latina, obviamente que plantea también la idea de cómo, la preocupación de cómo construir naciones modernas con lo que él llamaba las sociedades atrasadas, básicamente, en la lógica sarmientina, los indígenas, los mestizos, los gauchos, ¿no? Esos eran obstáculos para la concreción de una sociedad del progreso, y bueno, y tanto en Alberti como en Sarmiento, está, más en Alberti aún, ¿no? La idea de que, cómo salvar esta situación, bueno, salvar esta situación, abriendo a la inmigración europea, es famosa la frase de Alberti, mil años de educación, no van a construir un obrero británico, él decía, bueno, traigamos al obrero ya hecho, después vamos a ver qué implicancias tiene esto, ¿no? Pero bueno, uno podría decir, en este pensamiento, si uno rastrea, Echeverría, Alberti, Sarmiento, va rastreando allí los planteos y los orígenes de una perspectiva liberal positivista sobre el deber ser de las sociedades latinoamericanas. ¿Cuáles son los fundamentos, entonces, para cerrar esta primera parte en relación a qué es el liberalismo positivista, ¿no? Lo menciono ahora, la base inicial de esta perspectiva positivista es la de Augusto Comte, aquel francés que hasta mediados del siglo XIX planteó las bases de una ciencia social positiva, ¿no? Y hay que decirlo para que quede claro que esta perspectiva positivista surgida en Francia parte de una lógica que, digamos, en su modo teórico está su talón de Aquiles, porque el positivismo parte, y se lo señaló en su método Augusto Comte, parte de la percepción de la realidad, o sea, el positivismo se piensa a sí mismo no como una, no parte de una concepción teórica en su lógica, sino que parte de percibir la realidad, entonces, sumar casos de la realidad y datos de la realidad y construir a partir de allí hipótesis, y una vez que esas hipótesis se corroboran con los datos construidos por la realidad, se constituyen leyes científicas, y aquí, en la idea de las leyes sociales, aparece un punto crítico del pensamiento positivista liberal para América Latina, porque si las conclusiones de la ciencia positiva son leyes, estas leyes son de aplicación universal y para todo tiempo y lugar, de modo tal que allí aparece por primera vez una traslación muy importante en los modos del conocimiento, que es la idea de las leyes de las ciencias duras, entre comillas, por ejemplo, las leyes astronómicas, pasar esa idea de las leyes al campo de lo social, entonces, uno puede ya imaginar los problemas y los desastres que eso va a generar en América Latina, porque si concluimos en la lógica positivista, que es una ley natural que las sociedades más aptas sobrevivan y constituyan el progreso y las sociedades menos aptas no sobrevivan porque el progreso las deja de lado, si eso es una ley universal, válida en todo tiempo y lugar, entonces, es legal, es correcto y es deseable que aquellas sociedades consideradas inferiores dentro de estas leyes de la sociedad sean corridas, exterminadas o desaparezcan. Esto en América Latina, ahora lo vamos a ver en casos puntuales, tiene una importancia enorme hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, pero en el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX más aún, porque entonces hay un fundamento científico para exterminar los pueblos originarios, ¿por qué? Porque no pueden amoldarse a las leyes sacrosantas del argonismo social, entonces, si no pueden constituirse en actores y sujetos del progreso, bueno, es justificado que no formen parte de ese progreso. Entonces, allí, en esta concepción positivista sobre las leyes que constituyen el modo de desarrollarse las sociedades, allí radica uno de los fundamentos claves del comportamiento de las élites liberales, terratenientes, colonialistas, latinoamericanas, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Allí cierro esa primera parte con respecto a desde dónde nos viene y qué impacto tiene el pensamiento liberal positivista en América Latina. Si les parece, me gustaría mencionar tres ejemplos donde vemos con claridad el rol jugado por el pensamiento científico social positivista en América Latina. Un primer ejemplo me gustaría señalar el caso mexicano. Como ustedes saben, México tuvo una larga dictadura bajo la mano de Porfirio Díaz, ese dictador que asumió la presidencia en 1876 y se mantuvo en el poder hasta el estallido de la revolución mexicana en 1910. Ese periodo que se conoce en la historia de México como el porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz, abarca lo que en la Argentina se llamó el Estado oligárquico liberal. la diferencia entre México y Argentina es que en Argentina la élite articuló un sistema de alianzas con los gobernadores del interior y digamos de recambio de los gobiernos que parecía simulado una democracia aunque no lo era y en el caso de México ese periodo va a estar dominado por una sola persona, por Porfirio Díaz. El proyecto de Porfirio Díaz es el mismo que el proyecto de Julio Argentino Roca. O sea, el proyecto de Porfirio Díaz es constituir una nación mexicana moderna asociada al capital externo básicamente norteamericano, británico, alemán y francés y dejar atrás lo que para Porfirio y ahora vamos a ver quienes lo fundamentan eran los obstáculos a la modernidad mexicana. Si bien Porfirio Díaz tiene una dictadura en que se fundamenta este pensamiento esta imagen de lo que México tenía que ser. En México esta imagen tomó la lógica de lo que se llaman los científicos. Fíjense qué nombre paradigmático. Los científicos se llamaban a sí mismos ellos llamaban los científicos son un grupo reducido de pensadores ¿no? bueno, uno de ellos con estudios en México otros en los Estados Unidos de pensadores que asesoraban diríamos así ¿no? asesoraban al gobierno de Porfirio Díaz con respecto a cuáles eran las las lógicas políticas que tenían que llevar adelante. y estos científicos van a tener dos ejes de reflexión ¿no? Un eje de reflexión repito como dice Leopoldo Osea que es un gran sociólogo mexicano los científicos son un grupo académico político ¿no? discuten públicamente así como lo hacía Sarmiento o lo va a hacer luego José Ingenieros discuten públicamente sus ideas y proponen líneas de acción que va a tomar Porfirio Díaz ¿no? para los científicos este grupo liberal positivista mexicano el gran problema de la sociedad mexicana era precisamente la presencia del pueblo indígena y del pueblo mestizo y aquí hay que señalar una nota terrible en términos sociales y políticos imagínense si el principal problema para los científicos el grupo que apoyaba académicamente a Porfirio Díaz era la existencia de los indígenas y los mestizos en México tenemos que señalar que el 95% de la población mexicana era y es indígena y o mestiza con lo cual estamos frente ¿no? a una concepción absolutamente elitista pero además terriblemente peligrosa porque si digamos porque involucra a la casi totalidad del pueblo mexicano entonces allí hay una explicación del atraso mexicano entre comillas la palabra atraso basada en la en la lógica de las razas más aptas o las menos aptas para los científicos el problema de México radicaba allí por un lado y por otro lado es el problema la otra línea de trabajo de los positivistas los científicos en México es la línea de lo que vamos a llamar aquí en México en Brasil o en la Argentina la cuestión social ¿no? los problemas tales como el alcoholismo el crimen los problemas criminológicos ¿cómo explican los científicos mexicanos la enorme pobreza y los problemas criminológicos que tiene que tiene la sociedad mexicana? bueno son el resultado ¿no? de de la situación de las deficiencias biológicas que tiene el pueblo mexicano o sea y esto lo señalamos para México de fines del siglo XIX y para el resto de América Latina y es un rasgo del positivismo este de ese periodo hay rasgos biológicos que se transforman en problemas morales o sea que hay un problema moral en los pueblos indígenas mexicanos dicen los científicos ese problema moral es que su atraso biológico genera situaciones de disfuncionamiento social básicamente el alcoholismo y el crimen entonces allí aparece una idea que va a tener mucho futuro por desgracia en América Latina no solo en México que es la idea de los sujetos peligrosos o los grupos sociales peligrosos que devienen de esta situación de inferioridad racial y de inferioridad biológica resultado de la pobreza y el desarrollo a partir de allí en el caso mexicano y en el caso argentino lo vamos a ver también de lo que se llamó la sociología criminalística o sea tratar de explicar el crimen como el resultado de una elección moral deficiente que a su vez es resultado de una constitución racial atrasada destinada precisamente a ese delito y allí me gustaría señalar dos cuestiones frente a vinculada inclusive al caso de los científicos en México frente a esta situación de inferioridad biológica y moral se presentan dos perspectivas en el pensamiento positivista latinoamericano una perspectiva es bueno sería una perspectiva determinista absoluta sería no podemos hacer nada con estas poblaciones porque están determinadas a fracasar el resultado de eso es la campaña de Roca a la Patagonia por ejemplo o la otra perspectiva menos determinista es si podemos hacer algo lo que podemos hacer es convertir a estas poblaciones en sujetos del progreso a través de una mezcla de represión y educación entonces así surge la idea de la educación pública universal como un mecanismo institucional para convertir a estas poblaciones atrasadas en sujetos del progreso entonces ahí hay todo un debate que es lo que distingue a Sarmiento de Roca por ejemplo Sarmiento con toda su perspectiva racista cree en última instancia cree posible que a través de la educación lo mismo que ingenieros esos ingenieros en el caso argentino cree posible que a través de la población perdón de la educación se transformen esos sujetos destinados al atraso en sujetos del progreso ¿cómo finalizó este primer esta esta lógica que tienen los científicos mexicanos? bueno todos sabemos cómo terminó la experiencia de Porfirio Díaz en México terminó en la revolución mexicana y allí vemos uno de los aspectos también más interesantes de nuestra historia de las ideas en América Latina la revolución mexicana en 1910 1917 es precisamente la respuesta en acción de los pueblos mexicanos del campesinado mexicano de los obreros mexicanos a esta lógica del darwinismo social positivista ¿no? la revolución mexicana precisamente es un gran movimiento la revolución campesina más grande de la historia de América Latina que se basa precisamente en las concepciones opuestas al pensamiento liberal positivista la revolución mexicana se basa en las largas tradiciones comunitarias comunitaristas de los indígenas mexicanos del campesinado mexicano las ideas de compartir la propiedad las ideas contra la lógica de la propiedad privada la idea de compartir el trabajo el trabajo colectivamente compartir las aguas compartir la leña o sea las ideas basadas en las tradiciones no privatistas de la lógica campesina indígena son las que van a aflorar en el momento de la revolución mexicana y van a plantear otra imagen sobre lo que debía ser la sociedad mexicana así que ahí vemos muy bien en acto esta disputa entre el pensamiento positivista liberal y el pensamiento y las lógicas antipositivistas o de raíz comunitarista en América Latina el otro ejemplo que me gustaría señalar disculpas Carlos quedan unos 15 minutos más o menos 15-20 minutos bien avanzo gracias el otro ejemplo que me gustaría señalar es del Brasil tan presente en estos días de pandemia y con con la diríamos la barbarie de su actual presidente para decirlo suavemente no usando un léxico positivista pero Brasil va a tener también una elite a principios del siglo XX preocupada por la forma que va a tomar la sociedad brasileña y en Brasil van a tener y no es casual va a tener una fuerte impronta la antropología de los países de América Latina en Brasil se va a desarrollar tempranamente la antropología de base positivista inglesa y alemana ¿por qué? porque las elites brasileñas tienen una preocupación que es el problema lo que ellos llamaban el problema de la esclavitud de la negritud y de los indígenas entonces se va a conformar sobre todo en Sao Paulo que era y es el eje económico y cultural del Brasil se va a constituir allí una fuerte corriente antropológica dominada por un personaje que tuvo tanta relevancia y prestigio científico fíjense que interesante en América Latina como Sarmiento que es el doctor Lacerda el primer gran fundador de la antropología brasileña de una antropología cuya preocupación central era la cuestión de la raza y obviamente no podía ser de otra manera habida cuenta que la mitad de la población brasileña descendía de los esclavos africanos que habían sido liberados recién en 1888 o sea fue junto con Cuba los últimos países en liberar a los esclavos el Brasil y entonces el problema de la antropología brasileña el problema inicial de la antropología brasileña era qué hacer con los qué hacer con el pueblo brasileño digamos esa es la pregunta que se hace la cerda señalo como al pasar que y esto es un rasgo también de las ciencias sociales latinoamericanas de ese periodo el 99% de los aportes antropológicos del Brasil de 1910 lo hacían extranjeros o sea salvo la cerda que era brasileño el resto de los estudiosos de la sociedad brasileña eran o alemanes o franceses o británicos algo que también ocurrió en la Argentina en ese periodo por ejemplo en nuestro museo de historia natural de la ciudad de la Universidad de La Plata se contrataban antropólogos paleontólogos alemanes o franceses lo cual impregnaba todo el diagnóstico sobre las sociedades latinoamericanas de una lógica fuertemente eurocéntrica entonces allí en el Brasil de 1902 1905 se empieza a postular qué hacer o bueno cómo diagnosticar la situación de la sociedad brasileña y lo que se plantea fíjense que otra vez nos topamos con esta lógica positivista liberal lo que se plantea es que el problema de Brasil es dicho en estos términos por la cerda cito textualmente la estúpida ineptitud del negro o sea el problema de la sociedad brasileña a futuro era la población negra la mitad de su población y la población mestiza que digamos casi como que era la otra mitad y entonces allí estudiar la cuestión racial significaba estudiar cuál iba a ser el futuro del Brasil fíjense qué terrible esta lógica o sea que los científicos sociales positivistas de principios del siglo XX en el Brasil se preocupaban a partir de este diagnóstico de cómo hacer y esto he dicho en los términos de la época para blanquear a la sociedad brasileña y allí digamos uno esboza cierto grado de asombro pero en verdad se plantean a ver les leo muy rápidamente una cita para que se entienda de qué estamos hablando dice por allí la cerda la concepción espiritualista de un alma de la misma naturaleza en todos los pueblos teniendo como consecuencia una inteligencia de la misma capacidad en todas las razas y por lo tanto alcanzar incluso en los representantes de las razas inferiores el elevado grado de cultura mental de las razas superiores es una concepción condenada al fracaso en virtud de los conocimientos científicos modernos o sea dicho en otros términos para la antropología brasileña al principio del siglo XX era una ley era una ley social que las razas superiores pensaban y tenían alma y las razas inferiores carecían de pensamiento y de alma como una ley universal y esto entonces ponía a toda la población afrodescendiente brasileña dentro de la categoría de los no deseados de los peligrosos de lo que había que superar el problema es cómo superarlo bueno y allí hay varias miradas voy a señalar dos nada más que también son resultado de los estudios antropológicos basados en la lógica de la época para el Brasil para el doctor Lacerda que va a ser el único antropólogo latinoamericano invitado al congreso de las razas en 1911 en Londres o sea ese era su prestigio lo invitaban a los congresos racistas digamos aunque no se veían ellos como racistas sino como científicos Lacerda va a señalar en ese congreso 1911 en Londres que lo que va a ocurrir decía él y puso una fecha fíjense que curioso para el año 2012 dice Lacerda en un consensudo estudio en un consensudo estudio antropológico y estadístico para el año 2012 el Brasil va a ser un país blanco bueno como podemos observar se equivocó se equivocó feo pero por qué dice esto Lacerda porque él consideraba que ese núcleo de raza blanca que existía en el Brasil era la raza superior y con el transcurso del siglo y las políticas adecuadas por parte del Estado esa sociedad blanca se iba a imponer pues la sociedad negra y mestiza estaba destinada a desaparecer por las leyes de la naturaleza entonces fíjense esa lógica de predeterminar con un siglo de anticipación que bueno que finalmente Brasil se iba a librar del problema de tener razas que no eran la raza blanca y otro antropólogo Raimundo Nina Rodríguez de la misma época de Lacerda señaló o propuso por ejemplo fíjense que idea nos acerca muy peligrosamente a las lógicas de lo que fue luego el nazismo propuso separar Brasil en dos en dos países los países un país al sur donde donde habitaba la raza blanca en los términos de la época y separar el nordeste y en el nordeste ubicar a toda la población negra o sea hacer un gran país solo para los blancos y que toda la raza negra estuviera en el nordeste que este antropólogo consideraba que estaba perdida en estos términos el nordeste estaba perdido para la civilización porque la mayoría de la población era afrodescendiente o negros en el lenguaje de la época ese es el segundo ejemplo y si les parece menciono voy a mencionar un tercer ejemplo que es nuestro que es en la Argentina no sin antes señalar que es una figura muy compleja y muy amplia para estudiar que es la figura de José Ingeniero que es junto con con Ramos Mejía son los fundadores del higienismo en nuestro país ¿no? pero fíjense yo voy a hacer una cita de José Ingeniero de su crónica de viaje año 1908 ¿no? el mismo año la misma época en que la cerda escribe sus textos sobre Brasil ¿cómo ve José Ingeniero que es sociólogo psicólogo o sea que político tiene una variedad de perspectivas que lo hacen extremadamente rico uno podría hacer un seminario solo de ingeniero pero ¿cómo ve ingenieros en esta crónica de viaje a la población negra? ¿no? siendo él un hombre que ha transitado previamente por el anarquismo por el socialismo fíjense cómo lo señala ¿no? esto cito brevemente está él en un viaje en una de las islas donde hay población negra y dice la solidaridad humana resulta aquí una preocupación lírica e irracional los derechos del hombre entre comillas lo pone Ingeniero son legítimos para los que han alcanzado una misma etapa de evolución biológica pero en rigor no basta pertenecer a la especie humana para comprender esos derechos y usar de ellos los hombres de las razas blancas aún en sus grupos étnicos más inferiores distan un abismo de estos seres que parecen más próximos a los monos antropoides que a los blancos civilizados esta es la opinión sobre los negros que tiene un hombre de la profundidad de pensamiento de ingeniero o sea él no logra salirse no dice que no son humanos dice que los derechos del hombre se los tienen que ganar en el caso de ingenieros a través de la educación por ejemplo o de las políticas sanitarias pero fíjense cuál es la perspectiva con respecto a la negritud hay razas blancas y hay un abismo dice él un abismo que no es totalmente insalvable con respecto a la negritud y estamos hablando de nada más y nada menos que de José Ingeniero miradas este recorrido que hemos hecho me gustaría señalar rápidamente miradas antipositivistas digamos América Latina tiene te quedan unos 10 minutos para las miradas antipositivistas adelante allá vamos dale la América Latina tiene por supuesto también las miradas que se opusieron ¿no? que se opusieron claramente a la lógica positivista a esta lógica de la CERIS que siempre reitero y es importante señalarlo es una lógica académica política ¿no? hay un proyecto político detrás de esta supuesta de estas supuestas leyes científicas pero si uno tiene que señalar hay una variedad enorme perdón Carlos acá la hinchada dice me está peleando acá los cursantes me pelean y me dicen déjalo continuar así que vamos a darte unos minutos más adelante para que puedas terminar la idea de los antipositivistas de los antipositivistas adelante antipositivistas bien gracias a la hinchada entonces hay un pensamiento antipositivista muy fuerte en América Latina ¿no? y que es importante señalar yo voy a mencionar tres o cuatro casos un caso es Mariátegui José Carlos Mariátegui el peruano José Carlos Mariátegui principio del siglo XX que es muy interesante la figura de Mariátegui porque formado en el marxismo sin embargo hace una profunda readecuación del marxismo que uno podría así muy abuelo de pájaro incluir dentro de las lógicas eurocéntricas pero que hace José Carlos Mariátegui aplica modifica el marxismo para analizar la realidad peruana ¿no? en su famoso texto los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana plantea su oposición al pensamiento liberal positivista porque para Mariátegui la cuestión de cuál debe ser la sociedad peruana futuro se basa precisamente en el rescate de las tradiciones indígenas e incaicas o sea Mariátegui que es un hombre muy formado y que es un hombre un gran polemista ¿no? desecha todas las perspectivas racistas que tiene el positivismo liberal del fin del siglo XIX y plantea precisamente lo opuesto que el futuro de la sociedad peruana dice Mariátegui que si queremos una sociedad peruanizada más justa más equitativa más igualitaria hay que basarse construir a partir de las tradiciones indígenas e incaicas ¿no? entonces allí hay un pensamiento que tuvo un enorme impacto en la en la política latinoamericana porque precisamente iba a contramano de la lógica positivista si para Roca y los científicos mexicanos el problema era la población indígena que había que hacer desaparecer de alguna manera para Mariátegui es todo lo opuesto en la solución de la sociedad futuro es precisamente retroceder y retomar mirando hacia adelante las lógicas comunitaristas igualitaristas ambientalistas que tenía la tradición indígena peruana esa es una perspectiva antipositivista otra perspectiva muy interesante antipositivista ya no basada en el marxismo como en el caso de Mariátegui es José Martí ¿no? todos sabemos que José Martí era un hombre múltiple ¿no? el libertador cubano el poeta el periodista el ensayista José Martí va a tener precisamente una perspectiva que va a plantear en muchos de sus textos pero centralmente en dos grandes textos que son Nuestra América y Mi Raza precisamente él pone la palabra Mi Raza a propósito él va a plantear varias cuestiones que hacen a la tradición latinoamericanista de fin del siglo XIX en este caso va a plantear dos o tres nudos críticos primero él dice América Latina en América Latina él ve la riqueza de constituirse con la totalidad de las razas para Martí la raza en el sentido de los rasgos físicos estrictamente no es ningún obstáculo al contrario es una riqueza el mestizaje también es una riqueza y la coexistencia dentro de la sociedad latinoamericana de poblaciones de diferente origen para Martí es una riqueza es todo lo opuesto a la lógica de que el mestizaje en la lógica positivista el mestizaje digamos entre comillas debilitaba a las razas para Martí es todo lo opuesto hay una riqueza cultural social que tiene América Latina y que es su fortaleza en eso coincide con otro pensador antipositivista al menos en un periodo pero un poco más adelante que participa en la revolución mexicana que es José Vasconcelos que hablaba de la raza cósmica entonces ahí hay una idea muy fuerte que tiene Martí la igualdad absoluta entre todas las personas él imaginaba su Cuba pero hablaba de América Latina en su totalidad y considerar que el problema no eran las razas sino que la diversidad la pluralidad y el mestizaje eran un signo de riqueza para la sociedad latinoamericana y hacia eso y había que reforzarlo ¿no? entonces allí ¿cómo hacerlo? decía Martí bueno Martí además tiene una propuesta académica latinoamericana él dice concretamente nuestras universidades tienen que dejar de estudiar la historia griega y estudiar la historia de los pueblos originarios de América Latina por ejemplo decía esa famosa frase nuestros estudiantes universitarios salen a la vida con los anteojos yanquis o franceses y no entienden ni saben nada de lo que pasa en sus propios pueblos ¿no? bueno una afirmación que en muchos casos podríamos todavía hoy plantear así que Martí es uno de los grandes pensadores antipositivistas de fin del siglo XIX otro gran pensador para ir recorriendo distintos países ya voy acelerando otro gran pensador de otros tantos que podríamos elegir es argentino Manuel Ugarte ¿no? Manuel Ugarte es un hombre que tuvo una enorme popularidad en varios países de América Latina sobre todo en México Nicaragua América Central el Caribe y tuvo muy poca popularidad en la Argentina como era de esperar porque Ugarte se plantea como un plantea una crítica profunda a la lógica positivista y liberal de la elite argentina de fines del siglo XIX principios del XX ¿no? como estamos hablando solo de la cuestión Ugarte como Martí plantea dos dos ejes claros uno batallar contra el colonialismo cultural que él percibe en las universidades latinoamericanas y en los medios de comunicación latinoamericanos en eso es un precursor junto con Martí a Ugarte lo van a retomar luego todos los pensadores nacionales y populares de la Argentina por ejemplo y de buena parte de América Latina ese es un eje y el otro eje es precisamente su crítica al racismo y al cientificismo positivista que dividía a los pueblos entre los pueblos aptos y los pueblos no aptos en un texto muy maravilloso que se llama El porvenir de América Latina que es de 1910 cuando en la Argentina la elite liberal positivista celebraba pastuosamente el centenario sobre un pueblo hambreado empobrecido y destruido pero bueno a ellos les iba bárbaro porque exportaban granos y carnes a medio planeta en ese mismo año Manuel Ugarte escribe El porvenir de América Latina y plantea precisamente una lógica absolutamente opuesta a la lógica de la elite liberal positivista argentina y latinoamericana él dice ¿cuáles son las razas que a nosotros nos garantizan un futuro venturoso para América Latina? y señala al igual que Martí todas en su texto El porvenir de América Latina dice bueno propongo dice Ugarte modificar el término criollo ¿quiénes son los criollos? escribe Manuel Ugarte y detalla todos son los criollos los mulatos los metisos los negros los indígenas los gauchos los blancos o sea él dice los que le quita la carga racial y pone una carga social es criollo en el sentido amplio el término dice Martí son todos aquellos incluyendo los extranjeros que vienen a compartir un proyecto de la gran nación latinoamericana y entonces allí plantea obviamente una perspectiva completamente alternativa a la lógica liberal positivista que precisamente planteaba que esa multiplicidad de actores sociales eran un obstáculo de las razas inferiores y no el instrumento del progreso bien hasta ahí hemos recorrido positivismo y antipositivismo con algunos ejemplos de varios países de América Latina no sé Claudia cómo estamos de tiempo vos me dirás estamos en tiempo ahí varios están diciendo Rodolfo Kusch está ahí como latente pero supongo que no lo has tomado porque es bien entrar al siglo XX el caso de Kusch si querés comentar algo de eso y con eso cerraríamos la parte positiva y empezaríamos va a haber un saludo de Oscar Parrilli que te está escuchando y empezaríamos con las preguntas sí bueno muy bien no no lo tomé ex profesor como bien señalas vos Kusch es un pensador de enorme importancia un pensador obviamente antipositivista de enorme importancia para el pensamiento latinoamericano y argentino pero claramente es un hombre bien avanzado del siglo XX y de todos modos lecturas recomendadas busca es una búsqueda muy profunda para constituir un diríamos una sociología una antropología y un modo de pensar América Latina donde se amalgamen las lógicas indigenistas o originarias con ciertos principios del humanismo no positivista claramente del pensamiento humanista latinoamericano allí digamos las perspectivas que la ciencia social considera míticas o digamos no racionales de los pueblos originarios son incluidas como aspectos positivos del pensamiento y de la y de las lógicas de los pueblos de América Latina ese es uno de los grandes aportes de Cush con respecto a cómo digamos uno de esos grandes aportes es desmitificar la idea de que solamente el pensamiento racional forma parte de la el pensamiento de base racional sino que hay otro pensamiento tan valioso tan potente y tan propio como las lógicas de las tradiciones originarias en América Latina que no pueden ser dejadas de lado porque son los modos de entender el mundo absolutamente válidos tan válidos como cualquier otro de millones de personas en nuestro en nuestro territorio así que allí hay un aporte enorme pero esto digamos ocurre seis décadas después de lo que estamos viendo que es el origen ¿no? de del pensamiento positivista latinoamericano y del pensamiento antipositivista latinoamericano Bueno muchas gracias por esa aclaración Gush lo dice en esa hermosa frase estar en América él define nuestro pensamiento como un estar en América frente a las a las discusiones sobre el ser o el existir él dice estar bueno allí está Oscar Parrilli que te ha escuchado atentamente querés saludarnos Oscar Bueno buenos días a todos a todas buenos días Carlos Hola buenos días de escucharte la verdad que muy muy clara tu exposición y también quiero saludar a Nicolás a Yelén a Patricia los voy a leer para no olvidarme de ninguna que son varias las compañeras y compañeras que están colaborando a Patricia a María a Silvia a Gaby que son las que hacen todo el aporte técnico a Yelén también la parte administrativa bueno y desde obviamente a Claudia y Lorena y bueno Carlos la verdad que es muy muy didáctica tu exposición y quiero felicitar también a los participantes porque la verdad que ya vamos por la quinta o sexta clase y que tengamos una asistencia como las que estamos teniendo de prácticamente casi 285 290 compañeros que están siguiendo el curso nos halaga y nos da energía y ganas de seguir trabajando en nuevos cursos porque vemos que son útiles y que realmente son valorados por los compañeros que nos siguen al Instituto Patria con respecto a la exposición que vos dabas recién yo recordaba María Tegui creo que fue el esposo de el primer esposo de Blanca Luz Brun esa también uruguaya que tuvo una presencia muy protagónica en la década del 40 del 50 en la Argentina y que estuvo muy cerca de Perón algunos dicen que Vita la desplazó a Blanca Luz Brun del lugar que tenía en su momento cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión y como todas esas ideas del positivismo de la izquierda latinoamericana se fueron transformando a lo largo del tiempo porque la lógica fue que Blanca Luz Brun que incluso fue pareja de Siqueiros estuvo acá en la Argentina que vino desde la izquierda terminó después en los últimos años de su vida acá en el 70 viviendo en Chile casada con un general pinochetista y muy de derecha la verdad que fue todo un proceso muy particular digamos no lo que sucedió en todas las izquierdas latinoamericanas en todo el siglo 19 perdón en el siglo 20 y después vos mencionaste también a Manuel Lugarte la verdad que yo recuerdo haberlo estudiado haberlo leído y también en la década del 70 fue para nosotros la historia de Manuel Lugarte una historia que nos nos impactó y nos hizo conocer la otra historia ¿no? que no era la historia oficial que estudiábamos en los colegios primarios y secundarios y comenzamos a ver todo el pensamiento nacional y popular de la Argentina y de Latinoamérica pero bueno no quiero hablar en estos temas porque son temas de tu exposición y simplemente saludarlos nuevamente a todos agradecerles a todos los colaboradores los compañeros que están trabajando y desde ya mi reconocimiento también a los participantes del curso y agradecerles también por esta vía a todos aquellos que participaron comprando entradas en el espectáculo teatral perdón musical del 25 de mayo que la verdad que fue un éxito y pudimos cumplir nuestro objetivo de hacer una importante colaboración con muchos artistas que la están pasando muy mal y estamos trabajando ahora para preparar para el 9 de julio perdón para el 20 de junio conmemorando el día de la bandera un homenaje a Manuel Belgrano también un espectáculo similar o parecido al que hicimos el 25 de mayo así que nada simplemente agradecerles nuevamente a todos y seguir escuchándote Carlos con mucha atención muchas gracias bueno gracias perdón perdón dale Carlos dale no quería agradecerle Oscar sus palabras obviamente no solo sus palabras sino el generar estos espacios de formación y todo lo que viene haciendo el Instituto Patria desde hace años para sostener la perspectiva nuestra acompañar la perspectiva peronista nacional popular así que agradecerte Oscar ese trabajo contra viento y marea así que y tus palabras también mencionar Garte y las izquierdas muy bueno lo que vos decís con respecto a los caminos de las izquierdas sobre todo en la Argentina en América Latina también hay algunas izquierdas que terminaron como bien señalabas vos en los en las derechas más acérrimas desgraciadamente quizá por vocación antipopular por esas cosas de seguir siendo una elite pero hay otras izquierdas que terminaron en el peronismo en el caso Manuel Ugarte es uno de ellos un hombre que nació a la política en el partido socialista y que cuando llega el peronismo al poder dice como le pasó a otros como Jauretche o como Calabrini Ugarte era más grande era el maestro de esos dos cuando llega el peronismo al poder Ugarte dice bueno esto que está ocurriendo ahora es lo que yo escribí en 1910 entonces no me puedo quedar fuera de este gran movimiento y Ugarte va a formar parte de hecho fallece siendo embajador argentino en Nicaragua Perón lo nombra embajador en México luego en Cuba luego en Nicaragua precisamente por el enorme respeto ideológico que se tenía en esos países de América Central y del Caribe a la figura de Manuel Ugarte que en la Argentina gracias al ocultamiento feroz de la elite cultural intelectual liberal argentina era muy poco conocido así que gracias por esas menciones también No, gracias Carlos y sí, la verdad que tenés razón eso recuerdo haber leído un libro de Ugarte fue un gran difusor de las ideas del peronismo en toda Latinoamérica un hombre que venía de una familia adinerada y que gastó gran parte de su fortuna difundiendo las ideas del peronismo y de lo nacional y popular por toda Latinoamérica y como vos decís bien, socialismo fue muy denostado de manera que creo que es una figura para reivindicar para levantar y también para leer y estudiarlo porque tenía ideas y conceptos muy claros bueno la charla la das vos la verdad que es muy interesante así que nada gracias y bueno seguimos participando buenos días bien además Oscar te aclaro que vas a recibir un diploma de este curso porque sos un alumno que tenés presente asistencia perfecta así que vas a recibir un diploma del Instituto Patria por participar bueno lo tengo filmado por la Presidenta Honoraria lo quiero filmado por muy bien muy bien le vamos a contar le vamos a contar que estuviste siendo presente bueno Lorena si te parece te ponemos con con ahí está ahí se pone ella el video Oscar si te parece ya ahí está queda Lorena Lorena va a a pasarte Carlos las preguntas ¿te parece? yo ya saco mi video perfecto buenísimo vi que había varias sí hay muchas Carlos también decirte que también hay observaciones dicen que sos un grande y que esto da para otra clase bueno muchas gracias bueno quiero empezar voy a empezar por una que está al final casi pero generó mucha expectativa y aparentemente hay inquietud respecto de de qué se trata qué es el higienismo qué es el higienismo quieren que profundices un poco respecto de ese tema bien sí cómo no bueno el higienismo pongo un segundo me parece que está desconectada la compu esperá que la conecto un segundito bueno dale bueno a los que han escrito preguntas les quiero decir que hay muchas preguntas que hicieron al inicio de la charla que tienen que ver con Sarmiento y la educación ahora sí ya fueron abordadas ahora sí así que probablemente no las hagan ahora para aprovechar otras preguntas que no fueron desarrolladas bien sí gracias Lorena no comento el higienismo es una una escuela obviamente de pensamiento pero también de acción que surge digamos a partir de la década de 1870 en en Argentina y en América Latina y que digamos tiene como objetivo bueno por un lado obviamente explicar lo social y generar respuestas que modifiquen la realidad social a partir de un diagnóstico ¿no? de un diagnóstico que parte de la idea de la necesidad de garantizar el progreso en Argentina y en América Latina me refiero al caso de Argentina porque si no sería muy extenso para desarrollar cada país pero básicamente el concepto de higiene es un concepto que se va a empezar a desarrollar en el caso de la Argentina con las grandes epidemias ¿no? diríamos bueno estamos en medio de una pero básicamente uno el higienismo empieza a ser atendido por el poder político a partir de dos grandes epidemias la de cólera en 1864 y la gran epidemia de febría amarilla en 1871 allí sobre todo con la segunda la epidemia de febría amarilla el poder político que es la generación del 80 ¿no? el presidente de sarmiento el poder político empieza a pensar que es necesario escuchar a los médicos y a los científicos con respecto a qué hacer en términos de cómo preservar la salud y prevenir las enfermedades y allí entonces empieza a ser escuchado el discurso higienista que como está imbuido de una lógica positivista parte de una concepción sobre la higiene sobre lo normal y sobre lo patológico muy particular ¿no? o sea ¿qué es lo normal para el higienismo? lo normal es el trabajo lo blanco lo europeo la cultura europea eso es lo normal ¿no? ¿qué es lo patológico? o sea ¿qué es lo enfermo? la delincuencia el vago entre comillas el que no trabaja que está por fuera del trabajo el criollo el anarquista o sea los comportamientos sociales que van en contra de la normalidad entonces el higienismo tiene dos patas en la Argentina ¿no? una primera una primera pata una primera columna es cómo trabajar la higiene pública de ahí viene su nombre qué hacer con los conventillos qué hacer con el hacinamiento de los obreros en las ciudades como Buenos Aires y Rosario ¿no? cómo prevenir el desarrollo de las epidemias y las pandemias eso por un lado y por otro lado el aspecto sociológico ¿no? y criminológico qué es considerado lo patológico y qué lo origina ¿no? cuáles son los sujetos peligrosos individual y colectivamente y cómo reformarlos por ejemplo el surgimiento de los manicomios entre comillas los loqueros entre comillas el lugar donde se iban a reconvertir los sujetos peligrosos en sujetos normales ¿no? entonces ahí hay todo un... ¿pero qué es lo relevante del higienismo? por un lado esta perspectiva y lo relevante del higienismo es que no sólo son médicos ¿no? son médicos políticos al higienismo aportan personas como Ramos Mejía como José Ingenieros ¿no? que son son médicos políticos son intelectuales son diputados aceptan cargos públicos fundan instituciones los higienistas fundan hospitales modernos fundan áreas de salud pública ellos creen que el Estado y allí hay es muy interesante también este punto en la Argentina el higienismo del año 1900 por ejemplo en plena en plena expansión de la oligarquía liberal que dice que el Estado no se tiene que inmiscuir en la sociedad pero sin embargo los higienistas dicen no al contrario hay que crear las instituciones que modifiquen la realidad social para preservar la higiene pública ¿no? entonces por ejemplo el Estado dice la vivienda es un problema de las personas no es un problema del Estado los higienistas dicen no el Estado tiene que sanear las viviendas tiene que intervenir en las viviendas ¿no? tiene que construir eventualmente viviendas limpias para luchar contra el hacinamiento popular y una cosa interesante del higienismo en el caso argentino es que identifica un poco hay un desencanto con la lógica de Alberti de Sarmiento cuando decían 30 años atrás que la solución de la Argentina era incorporar a Europa traer población europea para el momento del higienismo año 1880 1890 1900 la población europea hacinada en Buenos Aires Rosario en las grandes ciudades más que la solución es un problema ¿no? entonces allí aparece otra vez lo popular como problema ¿no? y este entonces para el higienismo la pobreza genera problemas de higiene biológicas y problemas de higiene moral hay toda una perspectiva moral que asocia pobreza a prostitución a crimen a locura ¿no? a anarquismo entonces ahí hay hay una pata del higienismo que es muy que digamos desemboca en una perspectiva muy represiva en tanto en cuanto los y las locos y locas deben ser aislados para ser reformateados digamos los anarquistas deben ser perseguidos porque generan una disrupción de la normalidad ¿no? hay todo un estudio una asociación entre violencia y todo lo que se salga del mundo laboral asociado a lo no normal ¿no? y todas las instituciones públicas como hospitales escuelas áreas de acción social que están deberían estar pensadas para recuperar esa anormalidad en el sentido liberal capitalista ¿no? básicamente esa es la la lógica higienista daría para mucho más pero en general esa es la primera mirada si mientras hablabas acá decían reivindicar al doctor Ramón Carrillo a Ginés González García a medida que vos vas hablando y vas planteando también hay reflexiones esto te lo comento para no bueno claro lo que ocurre ahí Ramón Carrillo que ha sido tan injustamente maltratado estos últimos días ¿no? perversamente maltratado diría yo obviamente bueno Ginés Royal Ferrara otro gran médico argentino de la línea de la medicina social Carrillo de Carrillo en adelante Carrillo ya era una personalidad relevante en la década del 30 aunque era muy joven o sea antes del peronismo pero en el peronismo logró logró allí desplegar toda la potencialidad de la de la medicina entendida como una medicina social y comunitaria esos Carrillo Floreal Ferrara o Ginés son la perspectiva de una medicina opuesta a la lógica del higienismo ¿no? o sea y precisamente ahí se ve bien la asociación entre proyecto político social y ciencias sociales y ciencias médicas el proyecto oligárquico tiene en el higienismo su apoyo médico social y el peronismo tiene en Carrillo y los médicos los 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 médicos de la medicina social su apoyo más potente ¿no? la idea de trabajar para que el acceso a la salud esté absolutamente garantizado en términos universales y que no hay enfermedades individuales sino que hay sociedades que tienen que trabajar este en conjunto para resolver las cuestiones de salud ¿no? esa es un poco la lógica donde por supuesto se deja de lado toda conceptualización racial la normalidad o lo anormal queda de lado y es una de las mejores tradiciones sanitarias la de Carrillo en adelante ¿no? Bien te voy a leer tres preguntas si querés desarrolla las tres y no algunas porque igual existe la instancia de que después vos puedas enviarnos algunas respuestas en caso que dispongas de tiempo de aquellos interrogantes que no no logramos desarrollar bueno una pregunta perdón Lorena perdón solo para decirte ahí está ya entrando el profesor Carlos Vila que después del cierre de Carlos y a Pinas nos va a saludar ahí lo vimos entrar en un ratito ya va a estar saludándonos adelante con la con las preguntas bueno dice el concepto de evolución del más apto del darwinismo social hoy estaría relacionado con la meritocracia el darwinismo social sigue sustentando a las derechas es así en el resto de latinoamérica el darwinismo social es la base del nacionalismo de hitler bien ala pucha que buena pregunta no un varietés no pero bien son excelentes preguntas darwinismo social y meritocracia sí hay una relación ahí obviamente hay una relación entre entre la idea de que hay personas y grupos sociales más aptos y menos aptos y sociedades más aptas y menos aptas eso obviamente tiene una tiene una vinculación con la lógica de que a las personas les corresponden ciertos bienes básicos en función al mérito ¿no? ahí hay una vinculación clara aunque también podemos decir que la idea del mérito es una idea que tiene una raíz no solo darwinista sino del liberalismo económico ¿no? esta idea y de esa lógica del productivismo liberal que solo pueden adquirir ciertos beneficios ciertos modos de vida quienes producen o quienes participan de la de la de la economía capitalista ¿no? entonces ahí y eso es el mérito ¿no? y luego esa idea de mérito se traslada a las otras facetas de la vida social por ejemplo si uno dice bueno el sistema educativo argentino previo al peronismo y estaba basado fundamentalmente en la idea del mérito ¿no? las personas solo podían acceder por ejemplo a la educación universitaria a partir de cumplir con ciertos requisitos monetarios y requisitos culturales de formación o sea que era básicamente el mérito ¿no? cumplir con ciertos y cuando el peronismo universaliza esas perspectivas la elite dice bueno esto en realidad es un ataque a el orden del deber ser ¿no? el mérito también es una lógica para las elites del deber ser ¿no? precisamente porque obviamente ellas se ven a sí mismas como las destinatarias del mérito entonces hay una vinculación entonces yo diría para cerrar esa pregunta entre meritocracia l'algunismo social y digamos economicismo productivista liberal después con respecto al argunismo social y derechas claramente ¿no? claramente hay una vinculación muy fuerte entre el pensamiento de derecha en América Latina y la lógica de que hay razas que existen las razas primero y segundo que hay razas superiores e inferiores y tercero que esto es un orden legal natural que no debe ser alterado porque así lo establecen las leyes de la naturaleza eso hasta hoy juega en el pensamiento de las derechas y en la acción política de las derechas lo cual es más peligroso ¿no? uno podría recuperar varios discursos para señalar que el caso más brutal digamos de Bolsonaro donde la idea que Bolsonaro tiene de los pueblos originarios en Brasil es absolutamente darwinista para decirlo así claramente y esas ideas se van colando en otras en otras expresiones políticas ¿no? recuerdo algunas expresiones de la ex ministra de seguridad del macrismo ¿no? con respecto al conflicto con los pueblos originarios en el sur y su mirada era totalmente darwinista bueno forma parte sí inextricablemente digamos inseparablemente del arwinismo social de las lógicas políticas de las derechas aún hoy en América Latina y con respecto al arwinismo social y nazismo bueno sí claramente diríamos que en la experiencia europea el arwinismo social se extendió muchísimo en Europa fue la lógica que fundamentó porque digamos asociar el arwinismo social y nazismo es correcto basta con leer ese nivelo irracional que es mi lucha ¿no? el texto de Hitler para entender las bases darwinistas sociales de su propuesta económica social y finalmente política ¿no? o sea que hay una asociación directa entre el arwinismo social y nazismo lo que hay que señalar también es que el arwinismo social se extendió por toda Europa y que fue digamos en buena parte el fundamento de otros imperios por ejemplo el imperio británico ¿no? los textos de Kipling por ejemplo la antropología británica la literatura británica que se basó en esta idea del arwinismo social para fundamentar y justificar como decía Kipling que el hombre blanco en esa época se hablaba en esos términos tenía la pesada carga de civilizar al resto del mundo y eso le daba entonces el fundamento para ocupar la India ocupar China ocupar África porque había que transformar a los pueblos inferiores en pueblos superiores o sea que el arwinismo social alimentó y fundamentó las experiencias imperialistas europeas y fundamentó su versión más más nefasta que fue el nazismo con sus políticas de eugerencia ¿no? Perfecto no sé Claudia si querés que haga un par más de preguntas o si son breves ya está allí el profesor Vilas que nos va a saludar bienvenido Carlos un gusto verte así que si son ¿cómo estás Carlos? si son breves y Carlos con eso puede cerrar excelente y luego nos saluda Carlos el otro Carlos Carlos Vilas bueno hay una serie de preguntas que apuntan a tu explicación de la situación del ejemplo y del caso de México y bueno ellos alguna de las preguntas tienen que ver con cómo se explica que Benito Juárez haya sido presidente frente a esta explicación que vos hiciste respecto de los mexicanos científicos otra te preguntan sobre la diferencia del positivismo respecto de Argentina y Brasil con México si se debe a la influencia que tuvo México de Estados Unidos y después hay preguntas que tienen que ver más con la mirada actual ¿no? y la situación actual de pandemia si hay si vos identificás una mirada positivista y antipositivista bueno por ahí para cerrar una reflexión final abordando la situación mundial de pandemia sí bien siempre preguntas muy buenas muy profundas con respecto a Benito Juárez ahí hay que señalar Benito Juárez es previo al porfirismo hay que ubicarlo en la década de 1850 en 1860 hasta principios de los 70 Benito Juárez provenía de una familia indígena pero lo que hay que señalar allí es que la formación de Benito Juárez fue una formación se formó como abogado una formación liberal o sea en cierto sentido habría que profundizarlo mucho más pero quiero señalarlo en cierto sentido el gobierno de Benito Juárez o Benito la figura de Benito Juárez fue es la la muestra más clara de digamos el antirracismo Benito Juárez es un indígena que lleva adelante una política liberal y que busca modernizar a México ¿no? o sea precisamente porque su formación allí digamos la educación cumple un rol clave su formación como abogado es una formación liberal entonces lo que él quiere por ejemplo es le señalo un ejemplo de su política es afianzar la propiedad privada en México para hacer eso tiene que atacar la propiedad de la iglesia entonces es antireligioso pero también afecta su política a las propiedades comunitarias de los campesinos ¿no? porque Benito Juárez es un liberal en el sentido profundo del término más allá o más aquí que durante la invasión francesa a México obviamente se transformó en en el la referencia de la lucha contra la invasión francesa y logró derrotar a los franceses o sea ahí hay una es una figura múltiple la de Benito Juárez pero no es un indígena que quiere reconstruir el mundo indígena ni siquiera toma la cuestión indígena como un tema clave sino que él piensa que es profundizando el liberalismo económico que México va a lograr el progreso ¿no? con respecto a a la cuestión de la pandemia digo y alguna reflexión a mí digamos esto está todavía en curso así que uno comete por lo menos a mí que tengo una formación más histórica comete estar en riesgo de hacer un diagnóstico todavía muy presente pero lo que a mí me llama la atención profundamente digamos por supuesto que separaría hay una separaría la cuestión del rol de los médicos en la actualidad con lo que fue el higienismo del principio del siglo XX ¿no? claramente allí hay un asesoramiento si nos referimos a la Argentina pero en todo el mundo ¿no? creo que hay un asesoramiento y un rol médico que ayuda a la toma de decisiones políticas pero que no toma las decisiones políticas lo cual es un tema relevante a tomar en cuenta pero por otro lado lo que a mí me preocupa como para pensarlo ¿no? es precisamente lo contrario las derechas las derechas de América Latina del mundo en general pero en particular las de América Latina tienen hoy una discursividad anticientífica ¿no? y antimérica lo cual es un rasgo digamos riesgoso peligroso yo creo que ahí hay hay como las derechas han claramente en la Argentina ¿no? hay un pasaje la derecha liberal de la oligarquía fundacional del 1880 1900 tenía una fe en la ciencia que porque servía a sus propósitos en última instancia pero había ahí un respeto y una fe entre comillas sobre lo que la ciencia podía hacer en relación a la sociedad las derechas latinoamericanas actuales apuestan apuestan a la anti-ciencia ¿no? entonces ahí tenemos un nudo que tiene que ver con con otro quizá otro problema más profundo que es el deterioro de la intelectualidad de derecha en América Latina ¿no? porque uno si bueno esto da para mucho más pero pensemos que los intelectuales de derecha de principios del siglo XX eran o de mediados del siglo XIX eran Sarmiento Alberdi Ingenieros Ramos Mejía luego en el siglo XX primera mitad del siglo XX eran Osimino Campo Borges Río Casares la derecha de hoy es la expresa los 300 intelectuales que firmaron una nota para liberar la cuarentena en medio de una pandemia ¿no? pero comparemos esos nombres que di con no sé con Andasi con con este ay no me sale el nombre que hizo con Luis Brandoni ¿no? o sea esas son las referencias intelectuales de esta derecha bueno son referencias muy desleídas en relación a lo que fue tradicionalmente el pensamiento de derechas en la Argentina que tenía una sustancia ¿no? entonces a mí me preocupa hoy más que más que el apego a la ciencia de la derecha su desapego a desatender y cómo eso se ve hoy en nuestro país ¿no? claramente Bueno no sé Lorena si querés cerrar con algo si no ya muy bien bueno Carlos muchísimas gracias realmente como siempre un placer escucharte Carlos si apina estamos con dos Carlos este muchas gracias Carlos siempre un gusto escucharte todo lo que sabés de historia no saben lo que es Carlos si apina con dos copas de vino nos cuenta los chismes de la historia los chismes de la historia así que un placer siempre escucharte leerte así que invito a todos a leer los documentos que él nos ha dejado así que muchas gracias Carlos si apina bueno gracias a vos Claudia y un saludo a Carlos Vilas que es un orgullo que nos esté escuchando bien y como me decía por ahí algún alumno algún cursante que estoy ejerciendo una vernazadura que me van a hacer la marcha de los barbijos pero bueno disculpas por eso pero gracias a eso también podemos escuchar ahora si te parece Carlos Vilas tu saludo y si querés hacernos algún comentario de tu tema del sábado que viene bueno está abierto el micrófono sí saludos saludos a mi dulce tocayo a ti Claudia por supuesto a la moderadora Lorena Parrilli y a todos los que estamos unidos en el espacio virtual el tema que se me asignó a mí es el siglo 20 es un tema que se tomó 100 años y que yo voy a tratar de resumir en 60 minutos simplemente como una especie de introducción motivacional quiero decir que el siglo 20 en América empieza en 1910 con la revolución mexicana y en Europa y Asia empieza en 1914 con la guerra mundial y termina en los años 90 con la hegemonía del neoliberalismo y de la globalización financiera por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las transiciones Asia porque al principio del siglo no imaginábamos que ese siglo iba a transitar hacia el neoliberalismo siempre más prudente hablar de las transiciones desde tal lugar el siglo 20 fue el siglo de las revoluciones sociales en América ya hablé de la revolución mexicana en la revolución rusa la revolución china y fue también el siglo del fascismo fue el siglo de la planificación y la regulación estatal independientemente de ideologías políticas porque eso existió en el socialismo en el comunismo en el capitalismo fue el siglo del estado de bienestar fue el siglo de la bomba atómica y de la exploración del espacio el siglo 20 fue el siglo de las revoluciones nacional populares de la guerra fría y de las tentativas de integración regional presenció el fin del colonialismo y también el inicio del neocolonialismo fue el siglo de las grandes invasiones estadounidenses sobre varios países de América Latina México en 1914 Haití entre 1915 y 1934 fueron 20 años de ocupación militar norteamericana República Dominicana invadida en 1916 y una ocupación que duró hasta 1924 y después de nuevo en 1965 y 66 la invasión a Granada en 1983 la invasión a Panamá en 1989 entonces cuando en América Latina somos susceptibles a las amenazas militares y políticas de Estados Unidos tenemos motivos para hacerlo ahora al mismo tiempo el siglo XX fue el siglo de los grandes avances en materia de salud de ciencia de tecnología aumentó increíblemente la esperanza de vida cayó la mortalidad infantil fue el siglo del control y la prevención de grandes enfermedades que mataban a millones de personas pudiendo ser prevenidas el siglo XX es el siglo de la urbanización es el siglo en que el campesinado se reduce verticalmente en su peso demográfico y en su gravitación socioeconómica miren a principios del siglo del siglo XX en 1901 solamente 10% de la población mundial vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes en el año 2000 éramos el 47% en Argentina en 1910 la población urbana era 9% del total en 1960 año del sequicentenario era el 71% y en el 2000 somos el 89% de población urbana esto que significa que significa se urbaniza no solo la demografía se urbaniza la política y se urbaniza también la pobreza y es el siglo de la industrialización siglo XX es el siglo de la universalización del sufragio y en la medida en que esto tiene una estrecha relación con los procesos de democratización es el siglo de la democracia pero es también el siglo de las grandes dictaduras es el siglo de los combates y victorias sobre la discriminación y sus múltiples dimensiones es el siglo de los derechos humanos es el siglo de los grandes heroísmos y también de las más perversas mezquindades es como decía Dicépolo el siglo problemático y febril el siglo del cambalache en ese cambalache tenemos que identificar nosotros un hilo conductor de significado y no solamente limitarnos a las descripciones a las anécdotas y el hilo conductor es la lucha de los pueblos por la independencia por la dignidad y por la eliminación de cualquier forma de explotación y opresión en América Latina ese fue el siglo de los movimientos nacional populares el siglo del populismo y del socialismo y de sus complejas vinculaciones sustantivas e ideológicas a lo largo de esos conflictivos cien años sin más nos esperamos la semana que viene te comento Carlos que están diciendo qué síntesis es una declaración es un poema lo que acabas de hacer del siglo XX un poema dice Poliano Vilas y varios están diciendo por qué ya no arrancás con la clase y nos quedamos dos horas más Claudia no me deja me dijo que tengo que terminar está la vernaza dura la infectadura y la vernaza dura es la carga del liderazgo que vas a hacer bueno esta grabación yo voy a pedirle a Yeleno a Patricia Cardo que anda por ahí si podés transcribir exactamente esa pequeña poesía que nos acaba de recitar Carlos referida al siglo XX y alguno la musicalizará algún día bueno a todos y a todas muchísimas gracias por haber participado otra vez gracias a Carlos y a Pina como siempre un placer escuchar la historia de su mano uno piensa que la historia a veces es aburrida porque la tuvo de maestros muy débiles muy pobres y con Carlos ha sido un placer muchas gracias a Nicolás Fott en la técnica a Lorena Parrilli en la coordinación de la plataforma a Carlos Vilas por estas palabras que ya nos invitan a acercarnos el sábado que viene les aviso que en pocas horitas ya van a tener los textos de Carlos Vilas en el aula muchas gracias a colaboradores a moderadores y moderadoras y por supuesto los invitamos a seguir leyendo los invitamos a participar en los foros volvemos a repetir que la participación en los foros es optativa los foros van a durar hasta finales de la clase sábado que viene con Carlos Vilas el siguiente sábado vamos a acercarnos al pensamiento oriental y con eso vamos a dar por terminada este seminario los saluda Rita mi perra los está saludando con sus ladridos también hola Rita muy bien muy bien bueno este y dicho esto este gracias a todos por estos saludos por 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 estas felicitaciones así que con unos minutos de antelación damos por terminada la charla no sé Lorena si queda algún recordatorio más que hacer no darle las gracias a Carlos y a Pina en nombre de todos los que nos están escribiendo la verdad es que están muy contentos y se sienten muy halagados por la explicación porque fue formidable la verdad el recorrido histórico que hizo y bueno generó mucha expectativa obviamente Carlos Vilas así que bueno lo esperaremos el próximo bueno muy bien como siempre les decimos en estos últimos minutos por favor vayan despejando el aula así nos quedamos un ratito los colaboradores técnicos te pido Carlos Vilas si te podés quedar un ratito para ajustar la técnica de tu audio y tu video ¿sí? a los demás los despedimos ¿sí?